amigos hoy les traigo otro vídeo les voy a enseñar cómo encender la motocicleta si se les queda sin batería o que la marcha no funcione o que en dado caso no les quiere aprender la mañana porque se queda fría y por lo mismo se descarga la batería la vamos a aprender de empujón y les voy a decir cómo se hace vamos para allá bueno amigos la forma en que vamos a aprender la motocicleta es de un empujón la vamos a poner en la segunda velocidad con el cortador de corriente abierto que no voy a cortar la corriente porque si no entonces vamos a aprender tenemos que poner la segunda velocidad abrir el paso de corriente también de la llave poner el ahogador de preferencia y pues buscar un lugar amplio verdad donde no pasen muchos carros y podemos empujar la moto ahorita les voy a explicar cómo vamos a presionar el clutch empujar la motocicleta y con el vuelo que vaya la motocicleta soltar el clutch y la llanta de atrás se va a frenar y eso va a hacer que el motor se entienda ahorita ahorita voy a hacer la demostración y van a ver cómo bueno amigos pues esta forma que vamos a hacer nos puede sacar de un apuro por si la batería se descargó o que la marcha ya no funcione de la motocicleta que el motor de arranque ya no haga su función esto nos puede sacar del apuro de encenderla o que el crank se rompe porque hay algunos motos que llevan frank en el caso de esta esta no lleva y la quieren arrancar así si la moto ya tiene un problema de que ya no tiene compresión o que es un problema eléctrico o no tiene gasolina ahí la moto ya no va a arrancar porque porque eso ya sería otra cuestión pues otra cuestión mecánica que hay que revisar bueno amigos pues el primer paso sería nada más poner la motocicleta en la segunda velocidad y buscar un buen lugar que esté amplio para poder empujarla empujamos la motocicleta con el clutch presionado y al momento de ya llevar vuelo soltamos el clutch esto va a hacer que la que la llanta de atrás se amarre y hacer que el motor obligará al motor trabaja a trabajar recuerden amigos que no va a encender a la primera hay que hacer de tres a cinco intentos hasta que la moto enciende y también recuerden tener el switch de la llave con el paso de corriente abierto y también el el switch abierto porque si no la moto no va a encender y el agotador puesto pues la moto ya aprendió al tercer intento fue como encendió recuerden dejar el clutch presionado porque si no se va a volver a apagar dejar el clutch presionado meter neutral y puedes soltar el clutch y dejarla y quitarle el ahogador bueno amigos pues así es la forma de encenderla es una forma pues que hay que tener paciencia y pues hay que hay que hacer varios intentos para que la moto encienda porque pues si no tienen paciencia no va a encender bueno amigos pues eso fue todo el vídeo de hoy espero me hayan entendido a la forma que se los explique y les vaya a ser de mucha utilidad por si su moto no llega a encender por las mañanas o que la batería se descarga o pues porque la marcha no funciona esas son las fallas por las que por las que su moto no podría estar encendiendo y esa sería la forma en la que la podrían arrancar muchas gracias por ver el vídeo espero les haya sido de mucha utilidad y gracias a todas esas personas que se están suscribiendo y que me están comentando muchas gracias se los digo con toda sinceridad ya somos 33 suscriptores y vamos por esos 50